¡Super héroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de super héroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el super mes de Inspector Geek. Los Increíbles Pixar haciendo una historia de super héroes. Esto no podía salir mal. En el mundo de los cómics pasa algo curioso. Siempre hay cosas que leer, cosas semanales, quincenales, mensuales, etc. Pero cada cierto tiempo, un artista se inspira muchísimo y hace un libro compilatorio de su idea reuniendo lo mejor de lo mejor. Aunque también ocurre de vez en cuando en los arcos de cada super héroe. Esos cómics son los que más me gustan. Y si nos vamos al mundo de las películas, Los Increíbles son ese pequeño cómic especial compilatorio que es mucho más grande que todos los cientos de cómics más que tienes guardados. Los Increíbles es una lección de cómo se escribe una buena historia en general, y da la fortuna de que esta buena historia tiene super héroes involucrados. Es que solamente escuchen los detalles aislados de lo que se compone esta película. En un mundo donde los super héroes son algo común, un día un ciudadano decide demandar a un super héroe por impedir suicidarse a voluntad. Esto crea un conflicto civil en el que los ciudadanos demandan conocer las identidades de los super héroes. Esto por sí solo hace que los super héroes se retiren y sean protegidos por el gobierno. Entre todo esto está una persona que ocasionó este caso. Mister Increíble, quien tiene que lidiar el hecho de ver perder su pasión por el heroísmo para destinarse a una vida normal, con la cual no está conforme pero la sociedad se lo ha impuesto. Entre esto tiene que lidiar con su familia, la cual ama, pero su esposa quien también es un super héroe no tiene problemas en tomar una vida normal, y sus hijos inquietos deben de esconder sus poderes. Para esto Mister Increíble acepta un trabajo misterioso con el cual sale a escondida de su casa, y su esposa sospecha de que lo engaña. Entre todo esto hay un plan de parte de una mente maestra para matar a todos los super héroes en todo sentido posible. Solo explicar esto me llevó tiempo, pero cada detalle que te da esta película se paga de una manera increíble. Esa frase no fue a propósito. Pero con la explicación ya pudieron ver todos los temas que se tocan en esta película. Es decir, se tratan temas políticos, temas de superación personal, temas familiares, temas maritales, temas sociales, terrorismo y temas relacionados con el heroísmo en general. Amo lo variada que es esta película, pero al mismo tiempo lo bien integrada que está. A pesar de meterse en tantas cosas, todo lo liga y la película se siente como un todo que hasta tiempo después empiezas a notar todo el trasfondo de lo que habla. Lo más genial de esta película para mí tiene que ver con el entorno de la familia. Todo en la familia es interesante. La visión de los niños, la visión de la madre, la visión del padre. Todos tienen problemáticas influidas primordialmente por la sociedad, pero es bellísimo cómo logran superarlo y encontrar lo que verdaderamente los une como familia. Es sin duda la familia de héroes que más he disfrutado en mi vida. Y solo por enfocarme a ellos. Pero el villano de esta película, Síndrome, me fascina a un nivel increíble. Ja, 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 ok, dejaré de hacer eso. A pesar de ser pintado como un villano de caricatura, en realidad es un criminal más grande que muchos otros cómics que he visto. Este criminal no se tienta el corazón para matar héroes. Y lo más impresionante de todo es que ya ha matado a muchos. Me fascina la mente perversa de Síndrome. Es una persona sumamente ambiciosa que hace todo por completar su objetivo, hasta sus últimas consecuencias. Y aún así, nunca pierde su buen humor. El estilo visual de la película me fascina. Y tiene muchas de las mejores escenas de acción en una película de superhéroes. Las escenas donde se reúne toda la familia a pelear son impresionantes. Aunque mi escena favorita de toda la película, y con esto siento que esta película me ganó en absoluto, es cuando el señor increíble pone en riesgo a su familia. Quienes lo están siguiendo en un avión. Y Síndrome les arroja unos cohetes. Todo lo que pasa en esta escena es maravilloso. Aquí puedes ver lo buena madre que es Elastic Girl, la inocencia de los niños, el dolor de Mr. Increíble, y la maldad de Síndrome. Es una escena que siempre me pone los pelos de punta de emoción. No les digo en qué lugar está de mis favoritas de Pixar, porque les arruinaría esa lista. Pero créanme, está entre las primeras. ¿Qué les puedo decir? Es una película con temática tan buena y genial, que básicamente Marvel agarró la idea unos años después, e hizo uno de sus eventos principales más importantes, llamado Civil War. ¿Quién lo diría? Una película enseñándole a los cómics cómo hacer su trabajo. Si no la han visto, no se la pierdan. Es de mis películas favoritas en... No, 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 no.